Buenas tardes queridos amigos del canal Ramaleada Ferroexploradas Bueno, en esta ocasión vamos a redocumentar lo que es la estación Ranchos del Ferrocarril General Roca Bueno, esta estación la hemos documentado el año pasado Bueno, que se encontraba en proceso de obras, como aquí vemos Cuyo edificio se encontraba también, como decía, en proceso de obras Que bueno, que en este caso agradecemos al municipio de General Paz Y a trenes argentinos por permitir hacer una gran puesta de valor A lo que es el denominado Patrimonio del Ferrocarril Edificio de arquitectura inglesa, como a quien vemos Original del Ferrocarril del Sud En la que acá estamos viendo que le hicieron todo una gran puesta de valor Y ahora vamos a explicar de qué se trata todo esto Acá estamos haciendo visualización al galpón original Ahí estamos haciendo de vista al nomenclador original En sentido Ranchos Norte Vista hacia Alegre y hacia el Tamirano Vemos también el tanque original, como realmente se lo dejó En una puesta de valor, como realmente merece una estación Vemos que acá hicieron toda una parada nueva Bueno, que en eso también, bueno, damos gracias a lo que es el municipio de General Paz Acá vemos acá todas sillas Mejoritas de bancos Esto que es el cesto de basura Y vemos acá toda la presentación de cómo realmente acá lo dejaron Miren, acá estamos viendo fotografías De lo que respecta Y lo que se denomina El Museo Ferroviario De Ranchos Bueno, que ahora en este momento se encuentra cerrado al público Pero acá podemos ver fotos de que cuando estaba vigente el ramal Acá vemos acá fotos históricas Como cuando el ferrocarril se encontraba activo Esta si no me equivoco era parte de la época de ferrocarriles argentinos O del ferrocarril del sur Acá vemos a la gente tradicional acá de la época Como acá podemos ver Y ahí podemos ver Aunque en algún momento también realizaremos entradas A todo lo que son fotos históricas De lo que respecta La estación Ranchos Acá vemos un coche motor Fiat 71-31 De la concesión Ferrocer Que es una concesión que duró muy poco No prosperó como todos pensábamos Que esta concesión prosperó Entre el año 1997-1998 Que fue un servicio corto Nada más que hacía La Plata General Belgrano Bueno, acá vemos también Seguimos visualizando acá Todo lo que Todo fotos Rediquidas de lo que respecta esta estación Acá también vemos acá Seguimos viendo acá fotos Históricas Acá vemos acá Una imagen de una locomotora GT 2290-54 Con dos coches Matterfair Y serían dos Clases únicas Vemos acá la vestimenta Acá de los guardas Del personal ferroviario Y de todo lo que fue quedando Bueno, esta estación Bueno, que se encontraba distinta A la O sea, viste Que se respetó toda parte Gran parte de la originalidad De todo lo que quedó Bueno, ahora estamos realizando Ingreso Al andén Como acá quedó En qué buena puesta de valor Acá lo dejaron Allá estamos viendo acá Los dos galpones de cargas Originales del ferrocarril del sur Bueno, esta vendría a ser Toda la zona de vías Como aquí vemos Allá nos vamos a aproximar Al nomenclador Original Como lo dejaron En qué buena puesta de valor Se ve que acá hicieron También un paso a nivel Porque cuando vine Todo esto estaba En obra Bueno, les queríamos contar También que es bueno Este ramal es correspondiente Al ramal Altamirano Las Flores Y ahora Hoy por hoy Lo tiene en uso De concesión Ferrosur Roca Mejor dicho Que lo tiene concesionado Ferrosur Roca Quise decir Perdón Que lo tiene Pero que no Frecuenta tráfico Como quien decimos Esta sería la vía Troncal de tráfico Esta sería la vía segunda Y esa sería la vía tercera De desvío Que esta era utilizada Frecuentemente Cuando los trenes Tenían que esperar Las líneas de cruzadas Tanto cuando Tanto como Cuando venía un tren Del lado de las Flores O como del lado De Altamirano Y esta estación Que se encuentra En el punto kilométrico 111,1 Contado desde Plaza Constitución Que fue inaugurada El primero de marzo De 1871 Mientras que acá Le estamos haciendo Acá una vista Lateral De acá del lado De la vía De lo que es La vía tercera Y esta estación Bueno Que decíamos Que se encuentra Entre Entre Alegre Que es vista Hacia Altamirano Hacia Villanueva Que es vista Hacia Río Salado General Medellano Chas Newton Rosas En dirección Hacia Las Flores Bueno Que esto es todo Lo que quedó Y ahora Nos vamos a aproximar A lo que es La parte lateral Y como acá quedó El museo Vemos que acá Se repito acá La originalidad De los De la vía tercera Acá toda esta parte Es toda la parte nueva Y toda la parte Y el borde De la vía tercera Y toda la parte original Vemos que acá Le hicieron todo Barniz Acá en las maderas Acá pusieron acá Todo Farolas nuevas Le dejaron En muy buena Puesta de valor Bueno Que acá Nos vamos a acercar Acá vamos a estar Una de las dependencias De encomienda La campana La campana Que utilizaban Los guardas Para tanto Para salida Vemos también Parte de lo que son Reliquias De lo que es La caja fuerte Los portadores De lámpar Que utilizaban Los jefes De estación Todos los que eran Los trabajadores De oficina De acá Del mismísimo Ferrocarril Bueno Acá vemos también Todo como quedó Que en algún momento Si llegamos temprano Ya en algún momento Ya lo documentaremos De la parte de adentro Bueno Esto es todo Lo que yo Acá vemos Acá las oficinas Que esto está Dirigido Viste Por la familia Giles Precisamente Acá se encuentra Marcelo Giles Que es uno De los directores Etcétera Etcétera Pero que por el momento No Ya en algún momento Ya lo Lo encontraremos Mientras que continuamos Ahí vemos también Parte de los banquillos De todo lo que quedó De acá De la estación Seguimos visualizando Acá Algunas fotos Históricas Y bueno Y queremos también Contar como data Que El último tren De pasajeros Lo que pasó Fue un servicio De ferrobares En 2003 En la que De la cual Hubo una inundación Una fuerte crecía En el río Salado Entre Entre las estaciones Gorge Y Zenón Videradorna Pero esa es correspondiente Al ramal Que es proveniente De Empalme Kilo 66 Hasta Las Flores Que es la otra Bifurcación Que va a Este Que se dirige Hacia Bahía Blanca Y Y como diagrama De emergencia Tuvieron que mandar Esa formación Por este mismo ramal Pero que pasó Resulta de que Estaban averiados Los cambios Por su estado De abandono Que de la cual La mismísima formación Ha sucedido Del carrilo Como también Acá han pasado Trenes Por ejemplo Trenes de carga Que eran procedentes De la De Loma Negra Que pasaban Trenes piedreros Trenes Cementeros Que eso Que eso Era todo Tráfico De Loma Negra El mismísimo Tráfico De Ferro Sur Roca Como acá También Se olvidó Pasar Trenes De larga distancia Como por ejemplo El Zapalero El Neuquino Como tantos Trenes generales Más El Expreso Arrayanes Y tantos servicios Más Que también Pasaron provisoriamente Por este ramal Como también En su época Resplandor Hasta 1977 1978 Bueno Pasaron Trenes Que se dirigían Hacia Kequem Y hasta antes De 1960 Los servicios Que se dirigían Hacia Necochea Pero que eso Se dirigía Hacia el ramal Chas Ayacucho Bueno Que también Van a encontrar Videos subidos En este canal Bueno Que es el denominado Ramal 40 Que es un ramal Que está clausulado Y levantado Bueno Como acá Hacemos acá Vista A los galpones De carga Y bueno Y ya con esto Ya lo vamos Dejando todo Como también Queríamos también Decir Ultimar detalles Que también Por acá Pasaron También servicios Locales Que hacían Gleugel En el Belgrano Que ellos Circularon Hasta 1992 Aproximadamente Aunque en 1993 Dejó de tener Uso de tráfico Hasta 2005 2006 Uso de tráfico Por Ferro Sur Roca Que en esos tiempos Era concesionado Por Amarita Fortabat Y hoy por hoy Es concesionado Por el holding Brasilero Camargo y Correa Que lo tienen Que lo tienen Que tienen concesionado Este ramal Pero que no Usa tráfico Mejor dicho Que no frecuenta tráfico Con esto Con esto lo vamos Dejando todo Acá también Queríamos mostrar Antes de que Finalicemos Perdón queridos Seguidores Como pintaron Acá los marcos De Los marcos De palanca Que esto Es lo que gobernaba También las señales De tráfico Que Esta Si no me equivoco Es la señal Que gobernaba En sentido Hacia las flores Y esta En sentido Hacia el tamirano Bueno Acá vemos Acá todos los marcos Que quedaron Donde iban colocadas Las roldanas Las cadenas Que iban todos Que iban todos Por acá abajo Acá donde tenían Acá los rodillos Pero acá Aparentemente No No los sacaron Siguen estando Todavía acá Los rodillos Con los Con las cadenas Que iban a los brazos De señales Bueno Y con esto Ya lo vamos Dejando todo Espero que sepan Disfrutar Estos documentos Y bueno Y luchar Para que algún día Este ramal vuelva Para que pronto Se le pueda devolver El tren A mucha gente Y mucho más Este lugar turístico Que tiene una laguna Y mucho más Por lo que significa Ranchos En lo que es Su historia Su riqueza Y su importancia Con esto Lo dejamos todos Si les gusta Suscríbanse En el canal Ramareada Ferroexplorada Denle like Y nos vemos En muchísimos más videos Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video